Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de World of Warships, hoy os traigo como veréis el crucero de tier 9 americano Baltimore, bueno y como veréis básicamente como dije en otros vídeos, los cruceros americanos se parecen un huevazo todo, da igual el tier que tengan, si os fijáis estéticamente se parece a la anterior y a la anterior y a la anterior, a New Orleans y a todos, vamos, bueno vamos a pasar a ver un poquito las características, como digo siempre de base, de supervivencia 37.400 para un tier 9 no es mucho, estamos hablando de base, muy poca protección, los cruceros la verdad es que mucha protección, muy bien blindados no iban, artillería no está mal, un 62, tres triples, vale, que son las tres estas que lleva aquí, de 203, con una cadencia de 15 segundos, que viene siendo igual que todos los anteriores cruceros, con 14.4 de alcance, que es poquito, ahora veremos los módulos, a ver que nos ofrecen, artillería, o sea defensa antiería 60, va muy bien defendido, como todo buen crucero, manualidad, 32 nudos y medio, 7.30, o sea, 7.30 lo veo mucho para un crucero, o sea, tiene mucha velocidad, pero de giro, por lo que veo aquí, anda cortito, vale, y bueno, el ocultamiento está en la mitad, 51, es un poquito más grande que el anterior crucero, por lo tanto, cuanto más grande sea el barco, lógicamente, menos ocultamiento, bueno, vamos a pasar a verle los módulos, que supongo, ve, como todo, bien, tenemos este, que es el sistema de control de tiro, 15,8 kilómetros, lo sacamos, tenemos el casco B, que le da 5.300 de vida, que ya es algo mejor, y poco más, bueno, según esto le da algo más de antiaérea y más de movilidad, pero bueno, y esto, que muchas veces me lleva, me da mala sorpresa, no, pero esta vez sí, verde, o sea, le da, le baja 2 segundos la carga, sería 13, interesante, y le da, más 400 al daño del proyectil perforante, vale, perfecto, así que, ahí vamos, se lo sacamos, en este caso también, y bueno, aquí vamos a quitar esto, y aquí veis ya, se le han puesto ahí una antiaérea en el morro, en la proa, y bueno, este sería el, el Baltimore, vale, de tier 9, y bueno, como digo siempre, vamos a hacer una partidita, para ver los movimientos, a ver qué tal, así que, empezamos. Bueno, pues ya estamos en partida con el Baltimore, y bueno, vamos a cargarle las APs, y a ver para dónde tira la peña, la veo muy estática, no tiene muy claro dónde va, bueno, si, aquí viene un Iowa, como una bala, esto es un vehículo ahí, y le daré algo de apoyo, y por lo que parece ser, por ahí también he visto, que tiene, un llamado, que también va para allá, pues entonces, ahora, vámonos, vamos, vamos a echar una mano a los dos, por si aparece algún, destructorcillo gracioso. All stations, concentrate fire on the target. Enemy force detected. No, 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 no Acá viene un Iowa y viene un Hindemith, ¿vale? No, todavía no hacemos tiros. Un talaceto ni zumo por ahí, ¿a quién lo ves aquí? Todavía no le llegamos. Acércate, guapito. Vale, pues guayamato le vamos a hacer poco con la respirante. Clicemun, guapito, guapito. Llegemos, guapito, guapito, guapito. No, 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 no. All stations requesting fire on the designated target. There, there, there. What a hell, guys. Let's go from here. Let's go. Vamos a huir de aquí 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 Vamos a huir de aquí